Música 100 jóvenes pilos tendrán la oportunidad de acceder a créditos beca para estudiar en Francia y Corea La primera modalidad es la de pregrado completo y la segunda modalidad es o intercambio o doble titulación 73 universitarios podrán lograr doble titulación y 24 bachilleres estudiar su pregrado en Francia y 3 en Corea Aprender un idioma nuevo que es muy importante en nuestro mundo, es conocer otra cultura Y también encontrarse con estudiantes del mundo entero porque Francia acoge cada año 300.000 estudiantes extranjeros Pero estoy seguro de que la calidad educativa de Corea es muy alta y creo que los estudiantes que van a estudiar en Corea van a tener una satisfacción educativa pronto Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos Haberse graduado en el 2014 Haber presentado pruebas de estado ICFES, SABER 11 de los años 2014 y 2015 Registrados en la versión 3 del CISBEN de junio de 2015, puntaje inferior a 57,21 Pagamos el tiquete, ida y vuelta, los costos de sostenimiento y el servicio médico y los materiales que se requieren Es decir, es una beca completa para pregrado Más de 10.508 millones de pesos invertirá el gobierno de Juan Manuel Santos en estos 100 pilos Todos por un nuevo país